Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Escudriñando lo que se predica y lo que se enseña el día de hoy dentro de las iglesias. Y hoy día vamos a ver a un hombre que se hace llamar apóstol, vamos a ver si la liberación que está haciendo realmente es una liberación genuina, respaldada por Dios, pero antes vamos a ver como en esa iglesia dan rienda suelta a la carne. Acompáñame a ver este video. La Biblia nos muestra claramente que Dios es santo y que Él no concilia con el pecado ni la maldad. Él es sumamente puro y Él está separado de cualquier especie del mal. Yo les pregunto y quisiera que analicen, si Él nos rescató del pecado, ¿ustedes piensan que va a permitir que nosotros volvamos al pecado? A la inmundicia. Hermanos, por favor. Cristo se sacrificó en esa cruz para librarnos del pecado. Es ilógico creer que Él va a permitir que volvamos a nuestras andadas. En el mundo, efectivamente, participábamos de esas fiestas religiosas de idolatría. Para las personas que nos ven en otros países, esas son las tradiciones aquí en Bolivia. Y son fiestas paganas donde fomentan la idolatría. Pero miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Porque cuando estábamos en vuestra ignorancia, cometíamos todo tipo de pecados. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si ustedes son observativos, aquí la palabra sed santos está en imperativo. O sea, no es si tú quieres, no es si te nace. Y Juan el apóstol lo dice de una forma más contundente. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, hermanos, en esas iglesias donde se sigue practicando el pecado, donde se sigue dando rienda suelta al pecado, dice aquí claramente Juan, esos son del diablo. Y añade Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, para que nosotros ya no seamos participantes del pecado. Entonces, ustedes mismos, hermanos, saquen sus conclusiones. Ven, 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 que me lo diga en la cara. ¿Quién eres? ¡Legio! ¡Somos muchos! ¡Vamos, tenemos fuerza! ¡Somos muchos! ¿Cuántos, cuántos? ¡Somos muchos! ¡No te voy a decir! ¡Así! ¡No vas alto! Te voy a quitar tu poder, mira. ¡Te quito poder! ¡Te quito poder! ¡Ya estás, ve! ¡Ya estás! ¡No! ¿Y ahora qué dices? ¡Te conozco! ¡No! ¿Tienes miedo, no ve? ¡Está bien! ¡Me voy a ir! ¿Quieres ir? ¡Me voy a ir! ¡Ya, quiero que te pongas de rodillas! ¡Vamos! ¡De rodillas! ¡Ya! ¡Pide perdón ahí! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No quiero ir al abismo después! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir al abismo! ¿Por qué no quieres ir? ¡Pero ir! ¡Nos van a quemar! ¡Imagínense! ¡Los demonios son quemados! ¡Cuánto más las almas! ¿Qué te hace tu jefe ahí abajo? ¿Qué te hace? ¡No! ¡Yo sabe! ¡Ya! ¡No, no! ¡Pues quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Dios! ¡Déjame ir! ¿Qué quieres ir? ¡Déjame ir! ¡Pero te vas a ir sin retorno! ¡No! ¡Juntos con él me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡Más más y los dos! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo qué ánimo? ¡Chancho! A ver, quiero verte como Chancho. A ver, como Chancho. A ver, como Chancho. ¡Llévenlo! Impresionante. ¿Qué estás viendo? El Señor se está secociando allá. El Señor está besándose. A ver, escuchemos. A ver, otra vez. ¿Qué dices? Otra vez. El Señor está secociándose. Está secociándose el Señor. A ver, ¿por qué se está secocijando? Se está secocijando. Se está secocijando el Señor Jesús. Allá está, allácito, 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 allá, vaya, allá, allá, vaya. Interesante. El Señor se está secocijando. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Hermanos, este no es un apóstol. ¿Saben qué es lo que es este hombre? Un apóstata que retrocedió. Pero, hermanos, lo más triste de todo esto es que la gente no hace caso a las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿y piensan que la Biblia se escribió por escribir? Hermanos, tenemos que hacer caso a las advertencias que el Señor nos dejó en su palabra. Y ahí en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1 al 3, mira lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí la Biblia está asegurando que entre nosotros va a haber falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Y este hombre está negando al Señor que los rescató. Al volver al pecado, al volver a la inmundicia, al volver a dar rienda suelta a la carne. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cualquier momento la mano de Dios lo va a aplastar. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y esto es lo preocupante. Muchos. Esas iglesias donde, gloria a Dios, no se habla de la santidad de Dios, de la obediencia. Esas iglesias donde se habla de prosperidad. Donde hacen lo que se les da su gana. Está abazotada. Llena de gente. Por eso aquí, el apóstol está siendo claro. Muchos. Muchos. Seguirán sus disoluciones. Porque esa es gente no arrepentida. Esa es gente que no quiere vivir en santidad. Sino que quiere seguir dando rienda suelta a su carne. ¿Qué más dice? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ungidas. Y eso es lo que están haciendo. En esas iglesias le están sacando el dinero a la gente. Les están robando. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Ya sobre ellos muy pronto el juicio de Dios vendrá. Ahora hermanos vamos a analizar todo lo que dice este hombre. Y lo primero que quiero resaltar es. ¿Qué se cree este para decir que le va a quitar el poder al diablo? Hermanos no hay registro bíblico acerca de eso. Ninguno de los apóstoles dijeron. Oye diablo te voy a quitar tu poder. Hermanos sabemos que el diablo es un instrumento en las manos de Dios. Y el poder que tiene el diablo se lo dio Dios. Y es un poder limitado y controlado. Y el único que le va a quitar ese poder va a ser Dios. Cuando venga el juicio final. Y dice que gloria y Dios aleluya lo va a echar juntamente con el anticristo y el falso profeta al abismo. Ahí le va a quitar Dios todo el poder. Pero ningún hombre va a poder hacer eso. Lo que está hablando este hombre son cosas extrañas. Miren lo que dice Judas capítulo 1 versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Sino que dijo el Señor te reprenda. Y en el versículo 10 en la primera parte dice. Pero estos blaseman de cuantas cosas no conocen. ¿Por qué aquí el arcángel Miguel, gloria y Dios, no profirió juicio de maldición contra el diablo? ¿Saben por qué? Gloria y Dios. Porque ese poder que tiene el diablo se lo dio Dios. Entiéndanlo. El diablo es un instrumento en las manos de Dios. Su poder está limitado. Y él no va a poder ir en contra. Gloria y Dios aleluya. De los designios. De las órdenes de Dios. Hermanos hay mucha ignorancia. Gloria y Dios. Entre los cristianos el día de hoy. Y hablan de cosas que no saben. Otra cosa que quiero añadir. Tampoco se ve en la Biblia a los apóstoles o a cualquier discípulo a título personal. Echar fuera al diablo. Yo te echo. Yo te ordeno. No. Ellos siempre usaban el nombre de Jesús. Si ustedes ven, gloria y Dios aleluya. Los textos donde se ven liberaciones. Entonces siempre Pablo, Juan echaban al diablo en el nombre de Jesús. ¿Qué se cree este? Otra cosa que me parece muy extraña es que este hombre le dice pide perdón. Pero no aclara a quien debe de pedirle perdón. Hermanos. Eso está medio extraño. También le está enseñando al supuesto demoniado. Que debe decir. No quiero ir al abismo. No quiero ir al abismo. Bueno. Si él fuera realmente un demonio. No hubiera esperado a que le diga otra persona. Gloria a Dios. Y ahora vamos a desenmascarar una mentira. No quiero quemarme. No quiero quemarme. Hermanos. En la Biblia no hay registro de que los demonios se estén quemando. Por favor. Hablamos. Judas. El capítulo 1. El versículo 6. Mira lo que dice el Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Sino que abandonaron sus propias moradas. Y esto está hablando de la rebelión que hubo allá en el cielo con Lucifer. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces hermanos. Los demonios no están quemando. Están ahí aprisionados. Están en prisiones de oscuridad. Hasta el día. Reyes. Que venga Dios a juzgarlos. Por favor. Escúchenme bien. Tengan cuidado. Con esa mala interpretación de la palabra de Dios. Y no solamente. Se quedó ahí este hombre. Fue más allá. ¿Y qué te hace tu jefe? ¿Qué te hace tu jefe? Hermanos. Ya se los he dicho. El diablo no es señor del infierno. Por favor. Muchos piensan que el trono del diablo está ahí en el infierno. Y ahí está con su trinche. Y está atormentando a todo el mundo. Las personas. No. Por favor. El diablo no tiene el poder para hacer eso. Cuando. El endemoniado catariano estaba frente a Jesús. Cuando vieron la presencia del señor. Que le dijeron. No nos atormentes antes de tiempo. Porque el único que los pueda atormentar. Es Jesucristo. Por favor. No es el diablo. Abran los ojos hermanos. Y todavía. Este hombre. Le pregunta. ¿Cómo eres? Y el supuesto endemoniado le dice. Soy como un chancho. Y comienza a ser como un chancho. Hermanos. Esto es una copia barata del relato de Jesús. Y el encuentro que tuvo con el endemoniado catariano. Vayamos. A Lucas capítulo 8. Versículos 30. Y lo vamos a leer hasta el 32. Y le preguntó Jesús diciendo. ¿Cómo te llamas? Y le dijo legión. Ahora hermanos. Aquí también hay otro error que quiero aclarar. Legión no era el nombre. Ese es un simil. Para dar a entender. Que no solo era uno. Sino eran. Muchos demonios. Una legión podía tener entre 4 mil. A 6 mil personas. No le está diciendo. Este se llama sultanito. Menganito. Perenganito. No. Ese es un simil. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y le dijo. Legión. Porque muchos demonios. Habían entrado en él. Y le rogaban. Que no les mandase ir al abismo. Había allí. Un ato de. Muchos cerdos. Entonces hermanos. Aquí no está diciendo. El diablo. Que era como un cerdo. Sino que había un ato de cerdos. Y ellos querían ir. Y posesionar a esos chanchos. Que es muy diferente. No que ellos eran chanchos. Por favor. Había allí un ato de muchos cerdos. Que pasían en el monte. Y le rogaron. Que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y luego todos sabemos el desenlace. Los cerdos. Se desempeñaron. Y cayeron en el agua. Y todos murieron. Hermanos. Por favor. Abran los ojos. Esos son hombres charlatanes. Y mentirosos. Que están abusando. De las personas. Los están engañando. Tengan cuidado hermanos. Con esos falsos apóstoles. Con esos falsos profetas. Con esos falsos pastores. Hermanos. Y esos hombres. Están aprovechando. De la ignorancia. Que hay. Entre la gente. Que pena. Que tanta gente. Diga a todas esas herejías. Amén. ¿Saben por qué dicen amén? Por la ignorancia. Que ellos tienen. De la palabra de Dios. Que pena. Que pena hermanos. Por eso. Necesitamos. Obreros. Conforme al corazón de Dios. Que prediquen. La palabra de Dios. Lo más certero. Y correcto posible. Y todavía hermanos. Añaden. El Señor. Se está regocijando. ¿Tú crees que el Señor. Se va a regocijar. De tanta payasada. De tanto show. Que hacen. El Señor. Se está riendo. ¿De qué se va a reír el Señor? ¿De qué? Y dicen. El Señor está allí. El Señor está allí. El chito está cerquita. El chito está. Acérquense. Hermanos. La Biblia dice. Que el Señor. Mora dentro de nosotros. Y Él está en todas partes. Porque Él es. Un Dios. Omnipresente. Hermanos. No se dejen engañar. Pero lastimosamente. La iglesia del siglo XXI. Está así. Tenga mucho cuidado. Espero que este video. Les haya abierto los ojos hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo programa.